Bailando con Victoria Una mañana de cielo azul y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Una mañana de cielo azul y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Hoy yo quiero bailar así conquistar La alegría que llevas en tu corazón Yo sé que te va a gustar y vas a bailar Este ritmo que suena con mucha euforia Ven para acá y vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Vuelve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así bailar Ven para acá y vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Vuelve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así gozar Y vuelve así, así Risco Bailando con Victoria Ven para acá y vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Ven para acá y vamos bailando Vuelve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así bailar Ven para acá y vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Vuelve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así gozar ¡Vuelve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así gozar ¡Vuelve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así gozar